¿Cuál es el tema de las clases del maestro? Están ricas que es muy difícil añadir algo a lo que ya de por sí está bastante completo. Pero sí podemos traer recuerdos de otras clases que unidos a estas nos darían como en un tejido, hilos que se van uniendo y vamos teniendo una visión más amplia de lo que es nuestra filosofía. Entonces pensé que sería bueno comenzar justamente con una clase que el maestro enseñó hace poco tiempo, sobre las bendiciones, las bendiciones que se hacían al comenzar el año en Egipto. Siempre en los momentos importantes los pueblos deseaban tener bendiciones. La bendición podía ser a través directa del Dios sobre la persona, pero también podían venir a través de los sacerdotes. Siempre se esperó que el sacerdote bendijera en algún momento, en algún momento importante. En Egipto los momentos importantes siempre estaban vinculados, en especial el Año Nuevo estaba vinculado a las estaciones, a los astros, al sol, a las inundaciones. No tenían festividades religiosas separadas de la naturaleza, siempre sus festividades estaban unidas, relacionadas con la naturaleza. Entonces se esperaba bendiciones, se esperaba bendiciones también para cuando había guerras, cuando el soldado tenía que ir a la batalla. Siempre se esperaba algo más, una meditación más, una meditación de importancia, una meditación que saliera del común de las meditaciones que todos los días se hacían y que nosotros también todos los días hacemos. Siempre hay meditaciones especiales, especiales para cuando había una peste, cuando hubo una gran tragedia, también había meditaciones especiales. Y cuando venía el Año Nuevo también había meditaciones. Y justamente hoy vamos a ver estas meditaciones las que enseñó justamente este año. Bendiciones, bendiciones decimos nosotros, bendecir. ¿Qué es bendecir? Viene al latín de bien decir, decir bien. Decir bien sobre el otro, desear bien sobre el otro. La palabra, a través de la palabra, la palabra que tiene fuerza, la palabra que tiene poder. Decía el evangelista, de los cuatro evangelistas, el que más conoce sobre mística y sobre ocultismo y sobre cábala, sobre cábala, que era el evangelista San Juan, y comienza su evangelio, lo comienza. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Exactamente igual el concepto que tenían los egipcios, que Dios había hecho su creación a través de la palabra. De los dientes, decían los egipcios, y de la lengua. O sea que ese concepto se mantuvo a través del sonido, a través de la palabra. Hoy la palabra se ha desvalorizado, los mismos idiomas han perdido, se han vuelto mucho más ricos en palabras, pero han perdido en profundidad. Las mismas palabras representaban en la antigüedad muchísimos conceptos. Una sola palabra podía representar muchísimos conceptos. Hoy tenemos lenguajes técnicos mucho más especializados, pero que muchas veces no van a la esencia. Y decíamos entonces que comenzaba él diciendo justamente esas palabras, que en el principio era el verbo, el verbo creador, no la palabra sin valor, sino la palabra de poder, la palabra que es capaz de crear, la palabra que es vibración. El universo, todo en el universo vibra, todo es vibración. Todo tiene, decían los antiguos, tiene una música. Todo tiene una vibración. Y con vibración fue que se creó. Con aquellas letras que hablaban los antiguos místicos, las letras grandes en el cielo, que son, nosotros conocemos las letras pequeñas de este mundo, pero las letras grandes con las que Dios hizo la creación. Entonces, en esta clase el maestro justamente nos daba tres meditaciones, tres meditaciones para atender los distintos planos de necesidad del hombre, las grandes preocupaciones que tiene el hombre. Sus grandes preocupaciones siempre fueron, en primer lugar, la salud. El problema de la salud en Egipto, los problemas de salud no eran tan variados como en la actualidad. Eran menos los problemas de salud que había. Si bien, a veces las pestes o las guerras eran las que más hombres llevaban, y a veces la maternidad, también en la mujer, era la que provocaba muchas muertes. Al tener tantos hijos, también se moría. La mujer moría, a veces, de infecciones, de distintos problemas. Pero mayormente el egipcio era una población que se mantenía bastante sana, porque a través de sus rituales, a través de su interacción constante con la mística, con esa religiosidad que los griegos decían, los egipcios, es el pueblo más religioso del mundo. Pero no eran solo religiosos, eran también místicos. No eran solo formalmente religiosos, sino que la esencia también estaba. Nosotros, dentro de nuestras filas, aceptamos, y lo explica muy bien el maestro en esta clase, aceptamos todas las religiones, porque todas tienen una esencia de mística, de espiritualidad. Bueno, el egipcio, como decíamos, constantemente preveía, y el iniciado también trata de prever. Y enseñamos también a los que no se han iniciado, también a prever, a tratar de prever. Hacer prevenir para la salud, prevenir para lo afectivo, prevenir también en lo económico. Siempre prevenir. Las meditaciones no solo son para cuando ya el problema está, sino también sirven para prevenir. Y estas bendiciones en especial no son meditaciones que uno va a hacer todos los días. No son. Hay meditaciones que son para todos los días. Estas son para situaciones especiales. Cuando nosotros necesitamos fuerzas en particular más poderosas, y entonces vamos a acudir a ellas. Siempre tenemos que tener algo más. Siempre tenemos que tener una meditación de reserva, siempre guardada para situaciones especiales. Bueno, estas pueden ser una de esas bendiciones, desde comienzos de año, pueden ser una de esas meditaciones que nosotros usamos en momentos difíciles, en momentos de importancia. Y una de ellas, la primera, que como dijimos, es para salud, es Jalab Aesh. Jalab Aesh. Y vamos a comentar un poquito, ya que el maestro no lo hizo, sobre Jalab, Jalab significa leche, significa leche, Jalab. No tiene importancia en realidad, que lo digo como a título de curiosidad, que Jalab significa, pero que también, eso sí es importante, que tenemos en la palabra Jalab, el Ja, que es palabra de fuerza, de energía. Por eso es que es tan importante las letras. Cada letra produce una vibración en nuestro organismo, pero también en nuestra alma. Cuando la hacemos, esa palabra, cuando la hacemos con la intención. ¿Qué es la intención? Con la fuerza de la concentración. Cuando le damos fuerza de concentración, entonces esas palabras, esas letras, adquieren una energía inusitada, que muchas veces pueden llegarnos a asombrar por los resultados. No es ciencia, esto es sabiduría. Entonces decíamos, Jalab, el Ja, que es de energía, de fuerza, que es la misma letra Jalab, que es de vida, el Jai, la Jai del Jai, de la vida. Y el Lab, el Lab, Jalab, es leche. La leche, ¿qué es la leche? El alimento, el primer alimento que tenemos nosotros. Y como si fuera poco importante, tiene el Lab también, el Lab del Labán. El Labán es el color blanco. El color blanco es Labán. O sea, la leche es blanca, pero también tiene el blanco, la raíz del color blanco, que también es pureza. Entonces estamos uniendo energía y pureza y el alimento primordial del hombre, que es la leche, Jalab. Unido al Eish, que es fuego, que es iluminación. Todas estas tres meditaciones van unidas al Eish. Que Eish es fuego, es iluminación. El Shin del fuego. Cada letra tiene una vibración. El Shin para el fuego. Tenemos otras letras, como el Mem, que es para el agua. Que hace la vibración, la esencia vibratoria del agua. Y acá tenemos la esencia vibratoria del fuego en el Eish. Entonces, Jalab a Eish. Tenemos la parte de alimento. El alimento que necesitamos para nuestro cuerpo. El alimento a través también de la meditación. La meditación que va a alimentar a través de nuestra mente, pero que va a llegar a nuestra alma. Y a través del alma, hacia la parte física. Siempre los estados emocionales, la parte espiritual incide sobre la parte física. Y así es como nosotros, a través de nuestra mente, podemos, concentrándonos, traer energía hacia nuestra alma, pero que a su vez se revierte sobre nuestra parte física. O sea, esa, así, a través de la mente, nosotros superamos la mente. Superamos la razón también. No vamos con la razón, la razón es limitada. El hombre con la razón a veces dice, desde el punto de vista lógico, esto no tiene solución. Cuando nosotros vamos a la meditación, vamos más allá, y entonces vamos hacia la parte de la mística, y en la mística encontramos una solución que no la teníamos en la parte racional. Como dice el maestro, la razón encuentra en la sin razón su razón. Vuelve siempre a encontrar la razón, porque todo en el universo está medido. Aún lo aleatorio, aún lo que parece caótico, también en eso podemos encontrar un número. En todo está el número. La creación fue hecha con números. Y en todo está el número. Aún en lo que nos parece a nosotros caótico. Después que hicimos esta meditación, que además la hicimos en grupo, porque al hacerla en grupo, la meditación se multiplica, se potencia, el poder de las mentes crea una energía mayor cuando todos unidos nos deseamos, además, unos a otros, nos deseamos la salud, nos deseamos la energía, la vida, la vida que está contenida también en el Ja, en la primera sílaba del Ja, la vida, nos deseamos vida. Pasamos entonces de la salud, pasaríamos a la meditación de lo afectivo. Lo afectivo para los que no tienen, tanto para los que quieren potenciar más su parte afectiva dentro de la pareja, que ya están, o de las personas que no tienen justamente parte, o que cerraron para siempre ya, que no quieren saber. Algunos por problemas psicológicos, de esquizofrenia, y otros porque ya han tenido fracasos en la vida y esos fracasos sumándose hace que en determinado momento la persona ya cierre la puerta y ya no quiera saber más nada de la parte afectiva. Entonces, para eso también el maestro dio una meditación que es Aeti Aesh, siempre con el Aesh, que es la iluminación. A Ebti, A Ebti, está relacionado al amor, a que venga el amor, el Aev, son las letras de lo afectivo, el Oev, el amor, Aev, Oev, siempre en lo afectivo, están cuando nosotros vemos las meditaciones, con Oev, Aev, está la parte siempre del amor, del amor de lo afectivo, el amor que va llegando, el OEbti, que el amor que se vaya acercando hacia nosotros. y finalmente la parte que a muchas personas les interesa muchísimo, que es la económica, que hoy a veces se convierte en la primera preocupación de todos. Siempre el Dios oro fue el Dios más poderoso y aún el hombre teniendo siempre quiere más, pero el hombre en toda la historia de la humanidad siempre necesitó más, necesitó más, justamente también para prevenir, para prevenir y también a veces tenía mucho y quería más también, es insaciable. Pero nosotros damos meditación no para tener más, sino para tener lo necesario, no para tirar manteca al techo, como dice el maestro, pero sí para tener manteca, para tener. Entonces, ¿cuál es la palabra? Y me interesaba entonces decir estas palabras no sólo para recordar la meditación, sino también para hacer este pequeño, diríamos, digresión sobre la importancia de las letras en la vibración para cada cosa. Acá vamos al abo, al abod, que es trabajo, que el maestro en esta clase no lo explica tanto, es trabajo, es profesión, abod en hebreo y abo en egipcio. Entonces, tendríamos unido el abo, el trabajo, con la iluminación, iluminar el trabajo. No siempre podemos dar toda esta explicación con respecto a las meditaciones, porque hay meditaciones que son sólo combinaciones de letras y números, que son mágicas, pero que no tienen en sí digamos, un significado dentro de esos idiomas antiguos que iban a la esencia de las cosas, idiomas que vibraban, las palabras vibraban en armonía con la esencia de las cosas, no que después como otros idiomas que se fueron desvirtuando y llaman a la esencia de dar nombres, pero que no están realmente diríamos vibrando con la verdadera esencia con la sustancia de los objetos. Eso daría para otra clase, para explicar otra clase la sustancia de los objetos, cómo vibraba la meditación con justamente en esos idiomas antiguos que el hombre sintió sobre cada cosa cuál era la palabra, cuál era la letra que representaba la esencia del objeto, la esencia del animal, la esencia de la planta. Hoy en día damos nombres porque le ponemos a un animal o le ponemos a una especie de animal el nombre del que lo descubrió pero no era la búsqueda justamente de la esencia que era lo que vibraba en ese ser o en ese animal como cuando al gato le llamaban miau le llamaban los egipcios al gato le llamaban miau la esencia del gato es el miau o sea que buscaban esos idiomas antiguos buscaron encontrar que cada palabra correspondiese con el verdadero nombre que tenía que tener cada cosa entonces acá también tenemos el trabajo el abo el trabajo la profesión unida a el eis que es la iluminación que viene también el eis de la raíz de fuego el eis y el eis entonces tenemos así preparadas las tres meditaciones que constituirían la bendición para este año y que la podemos hacer en momentos importantes como dije no es una meditación para hacer en todo momento sino en grandes momentos cuando la situación económica se vuelve muy difícil pues tenemos el abo a para enfrentar para ver que ellos tenían la preocupación que plantar cuando plantar que cuánto se iba a a disponer de tierras para plantar bueno todo eso nosotros tendremos las empresas tendremos nuestros negocios nuestros empleos en fin cada uno lo va a adaptar a su situación y bueno por hoy damos por finalizada esta pequeña pequeña explicación de trayendo de conceptos que ha enseñado el maestro en otras en otras clases que sirven para iluminar y para darnos un panorama quizás un poco más amplio de esta clase que ya de por sí fue muy hermosa y muy explicativa por parte del maestro bueno buenas noches gracias Gracias por ver el video.